...en el auditorio, esto va a ser un espectáculo, la gente ahí levanta un folgorio, un cosidio, una demostración de cariño ahí... ...la gente quitándose las camisetas... ...esperábamos una explosión de ese tipo y entonces a lo mejor nos va a chocar, ¿no? ...que ha sido un poquillo más... ...vamos, vamos a reconocer que el recibimiento ha sido una porquería... ...ahí, eso no tenemos nadie nada en contra, ¿verdad? Lo reconocemos, entonces... ...a partir de ahí, siendo sinceros con nosotros mismos, podemos empezar a edificar una nueva evolución de cómo ha empezado eso, ¿no? Entonces, nosotros para evitar este comienzo tan frío, nos vamos a ir otra vez del escenario... ...y vamos a hacer como si no hubiera ocurrido nada, ¿de acuerdo? Pues si todavía no hubiera pasado nada, ¿eh? Como si hubiera venido aquí Will Smith... ...con el aparato que sacaba en Men in Black y a Men in Black y te borraba todo lo que ocurría... ...pues como si ocurriera eso, entonces... ...nos vamos para allá... ...y cuando salgamos otra vez a las tablas del auditorio... ...se tiene que liar una aquí esta noche en Torrevieja... ...como si estuviera cantando aquí en directo, yo qué sé... ...Ale Ubaco... ...a 10 menos cuarto acostado a todo el mundo, ¿eh? ...que es chido, ¿eh? ...¿eh? ...no a leer o no a leer... ...Ale Ubaco es el único que sale a leer abajo del cambio de hora, ¿eh? ...más oscuridad... más oscuridad... Ahora con el último disco te regalas una soga, ¿eh? ¡Ahorcate ya! ¡Colgado de ti! ¡Dia Mardito! No, no, ya, 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 ya. Bueno, familia, el pacto era este, ¿vale? Nos vamos, volvemos y se monta en un cordonio, una silla esta gorda y ya empezamos a decir tonterías. Venga, torrevía, contamos con usted. ¡Hombre, por favor! ¡Muchísimas gracias! No nos lo esperábamos, ¿eh? ¡Gracias! ¡La salió a la gente del corazón, eh! ¡Qué espontaneidad estaría aquí! ¡Soy la polla! ¡Qué maravilla, tío! ¡Este recibimiento y... ¡Aquí no han recibido a la Ibu Bacro en su puta vida, ¿verdad? ¡Muchísimas gracias! ¡Pues claro que no! Bueno, hace dos años estuvimos aquí y dijimos, pedimos un favor, eh, que tenemos que pedirlo otra vez, ¿verdad? Sí, lo decimos en favorcito importante, en serio. Lo hemos pedido otra vez. Lo decimos siempre, antes de que aparezca el tonto que se lleva toda la tarde con el móvil, así. Que yo no sé, yo no sé esa persona, ¿pa' qué compra una entrada si luego tiene que ir el lunes al fisioterapeuta con todo el codo ahí, que tiene hasta los 30 euros en que le ponga el codo derecho, ¿verdad? ¡Hombre, por favor! Yo creo que después de todo lo que hemos pasado, eh, que para nosotros se nos queda lo que nos hemos pasado con la pandemia y con todos estos dos años y medio para atrás, yo creo que tenemos que haber sacado una lección, ¿no? Sí. Que te decían que íbamos a salir mejores, eh. Puto irregular, eh. Y Ortega Cano, ¿eh? Y ahí tenemos que quedar Ortega Cano. Ortega Cano que se está transformando en el último de la fila. Y que es Manolo García. Pero sí, la lección esa es importante. Hombre, es una lección que tenemos que haber sacado todos, que yo creo que tendríamos que tenerla ya intrínsecamente dentro. Vamos a disfrutar el momento, coño. Vamos a dejarnos de grabar cosas para mañana. Ya me veo mañana qué va a ocurrir, ¿verdad? Vamos a tener el presente aquí y ahora, ¿eh? No lo habíamos convencido, pero sí. ¿Sí? ¿No? Es muy bonito vivir el momento, tío. Claro que sí, no es como el otro día que iba yo a 180 por la autovía y me echó una foto la guardia civil. Vamos a vivir el momento, señora gente. Echándole fotos a todos, eh. Y crevándola a todos. No, pero se van a portar bien seguramente. No, no. No, no. No tengo la menor duda, ¿eh? Con la pila de desgracia que han ocurrido en los últimos dos años y pico, ¿eh, señores? Ha pasado de todo, ¿eh? Unas cosas. No había hielo, pa' cubata, bueno, unas cosas. Bueno, y lo de la reina de Inglaterra, ¿qué es, eh? Bueno, Dios mío. Ya sé qué pena, Samuel. Es la flor de la vida, ¿eh? ¿Cuántos años tenía, lo dicho? 96. Bien. ¿Y la devuelta que le dieron, pa' enterrarla, eh? Era una devuelta que un perro pa' cagar, ¿eh? Me cago, la madre.